de la noche, les damos la bienvenida al sorteo número 6638 de Super Astroluna para hoy, sábado 23 de abril, las acompaña los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro, con su autorización, oigan las baloteras, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, o cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo, muy atentos, tenemos el número ganador, es el 8, 8, 5, 9, el signo Aries, verificamos, 8, 8, 5, 9, signo Aries, 88, 59, signo Aries, delegado por favor me confirma si este resultado es correcto, es correcto, felicitamos a todos los ganadores y consulte los resultados en nuestra página web.